Y estamos ahora con la visita en nuestros estudios de Nelson Bartoletti, integrante de la Cámara del Tabaco de Jujuy, ya que mañana es un día muy importante para todos los productores tabacaleros. Nelson, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Omar. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Y como decías vos, es muy importante para la Cámara del Tabaco. Bueno, mañana es un día muy importante porque se renueva un tercio de la comisión directiva, se llama asamblea, y bueno, queremos extender la invitación a todos los productores para que se lleguen y tocar los temas que se tengan que tocar. Nosotros tenemos que agradecer y reivindicar el mandato que nos da el productor y darles todas las explicaciones que se debe el productor. Hay una sola lista, pero es muy importante, como vos decís, la participación, ¿no? El protagonismo del productor en este acto, en la asamblea, para la elección de las autoridades. Si bien hay una sola lista, no es lo que muchas veces el productor tabacalero se merece o quiere, o la misma comisión directiva quiere, porque es muy bueno que hayan lista y que se someta a un... que el productor pueda elegir. Pero bueno, no se dio, no hay otra lista, queda todo como viene, se renuevan los cargos, pero bueno, no por eso. Por eso, el compromiso de esta comisión es redoblar los esfuerzos y nos sentimos con mayor responsabilidad, porque si el mandato del productor nos vuelve a dar un voto de confianza, quiere decir que nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos y mirar para adelante, darles explicaciones de lo que se hizo, de lo que se hace y de lo que se va a hacer a futuro. Es imposible bajar los brazos, ¿no? Las gestiones son permanentes sobre la difícil situación que tiene el sector, ¿no? Lo que es el FED, lo que es la caja verde, lo que es el tema de las tarifas, el combustible, las cuestiones climáticas. Seguramente, es como decís vos, bajar los brazos para un productor tabacalero es imposible. Siempre tiene que estar con los brazos arriba, atento, dándole pelea, si no es como decís vos, al clima, al contexto del país, las tarifas. Estamos bajo una presión tributaria terrible. El incremento del combustible, del gas, de la luz, que nosotros somos muy dependientes de la electricidad y del gas, y del gasoil, el combustible, es terrible. La presión que tuvimos, los incrementos que tuvimos este año. Y es la lucha que tenemos que dar. Mañana en la asamblea, además de las elecciones, se van a hablar de temas puntuales para el sector. Exactamente. Esos temas son los que tocamos muchas veces, tanto en las reuniones informativas como en la asamblea, que es un ámbito donde el productor se expresa, nos pregunta, nos piden, nos dan mandato, y nos guían, en cierto modo nos guían y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, y seguir en la lucha, porque lo único que sabemos hacer los tabacaleros es una eterna pelea contra el clima, contra todo lo que, en el buen término de la palabra, es un... Realmente ser tabacalero es un arte, es muy lindo, más allá que uno siempre tiene que estar atento a todo, pero es divino, es divino, y bueno, para eso estamos, y ojalá que el productor concurra en un gran número, como lo hace siempre, ¿no? Tenemos que reconocer que siempre las asambleas, como las reuniones informativas, cámara, es muy apoyada por el productor en la convocatoria, y creemos que esta no va a ser la excepción. La lista está encabezada por el presidente, el doctor Pedro Pascutini. Sí, lo que se pone a consideración en esta elección, eran los cargos de presidente, dos vocales titulares, dos vocales suplentes y un síndico. ¿Por qué no recordás el horario, el lugar y quiénes pueden votar, quiénes están en condiciones de votar? Bueno, para votar están en condiciones todos los productores que sean socios de cámara, todos, todos los productores. El lugar es en la finca experimental La Posta, en Perico, y a partir de las 16 horas está llamada la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias Nelson Bartoletti por esta entrevista, y esperemos mañana una gran convocatoria de productores para las elecciones, y también para hablar sobre la situación del sector. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿no? No, muy amable por haber venido. Bien, gracias. Bien, y seguimos ahora con la información y con una síntesis de noticias. ¡Gracias!